Los congresistas que siguen a su luz a la palabra para oponerse. Congresista Roberto Echebra. Gracias, Presidente. Cuando miramos el país con un solo ojo, tenemos problemas cuando otros se presentan. Yo he participado en el conflicto de CENEPA, con el armamento del gobierno militar, porque nunca iba a haber guerra. Yo no sé si alguien tiene una bola de cristal para decir que en este siglo no va a haber un enfrentamiento entre Estados. Rusia y Ucrania, dos años y nadie la puede parar. La tierra y el agua, como bien dice el Papa y el Secretario General de Naciones Unidas hace muchos años, no son las causas de las futuras guerras por cuestiones de límites, sino por la riqueza que encierran. Y hay países que por urgencia lo van a querer, y hay países como el Perú que los tienen y lo tienen que proteger y defender. Si no le das los medios a las Fuerzas Armadas para que le den resguardo a su riqueza, ¿con qué lo vamos a defender cuando se presente el momento? Por doctrina, la defensa no se improvisa, por doctrina la mejor defensa es la propia. Así que yo creo que esto va por carriles diferentes, no se le va a quitar el presupuesto a la salud de educación. 30 segundos para que concluya. Hay un fondo de defensa, la regalía del Gale Camisea, eso es lo que sirve para poder adquirir. Como se hizo en el 2005, que se usa el fondo y hubo gente que se opuso. Y gracias a ese fondo se ha podido comprar cuatro ferrata, lupo, un buco logístico, los helicópteros que hoy día no sirven, los aviones. Miremos el país con los dos ojos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Roberto Quiebra. Tiene la palabra el congresista José Cueto Servio. Gracias, presidente. Efectivamente, cuando no se mira el tema de la seguridad nacional, como no se ha visto esto durante los últimos 20 años, llegamos a unos estados de indefensión que realmente deberíamos preocuparnos. Yo entiendo la preocupación y la apertura de brechas, y estoy de acuerdo con ello. Y vuelvo a repetir, acá lo que se tiene que hacer es reestructurar el bendito presupuesto del Estado, que es un copy-paste de todos los años. ¿Por qué no eliminamos los 5 mil, 6 mil millones de asesorías que hay, de consultorías? ¿Por qué no hacemos una reestructuración del Estado con tanta gente que realmente solo sirven para favores? Y otro tema, yo le he solicitado formalmente, en las preguntas que hay, hay temas que afectan directamente la seguridad nacional. 30 segundos, por favor, señor presidente. 30 segundos para que concluya. Muchas gracias. Hay preguntas que afectan directamente la seguridad nacional. El documento que le he presentado, lo que se pone, es que las dos comisiones que tienen que ver este tema, básicamente, defensa de inteligencia, en una sesión reservada, se vean esas preguntas, esas respuestas que tanto les preocupa y donde están todas las bancadas. Pero no pueden venir acá al Pleno a hablar temas de seguridad nacional ante todo el público. Así se haga reservada. Ya sabemos que muchas veces las noticias vuelan y después estamos regalando nuestra información. Gracias, congresista.